Bueno, Bitly es un acortador de enlaces. Como puedes ver, te ahorra bastante tiempo. Al momento que tú le das clic al enlace, te va a salir el mensaje que ya confirmaste. Como puedes ver, los mensajes son personalizados. Adicional a eso, el link también es personalizado. Ya no te sale igual link o Bitly, te sale el nombre que tú vas a colocar. Así que esto fue Bitly.